Es cierto, es que yo quería venir a los tamales, hermana, al cumpleaños, y este, no nos invitó a los tamales, pero bueno, yo sé que en la siguiente ocasión nos va a invitar, vamos a elevar una oración y después de esto vamos a empezar con las alabanzas. Padre, gracias en esta hermosa tarde. Te pedimos, Señor, seas tú bendiciendo, Señor, este servicio, Padre, y aunque el pastor ya estuvo aquí, Señor, sabemos que tú, mi Dios, quieres que bendigamos este servicio de esta manera. Bendícenos, Dios, cúbrenos con tu sangre preciosa y declaramos bendición, Señor, para todos mis hermanos. Dios, apresura los pasos de aquellos que vengan en camino, mi Dios, y que ellos puedan estar presentes en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos honra, gloria, y alabanza para ti, hermanos. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Así que, pues bueno, vamos a cantarle a nuestro Dios, mi hermano, porque bueno, es alabar al Señor, así que vamos a alabar al Rey. Cuando se alabaste yo va a intentar, salnos a tu nombre, cuando se alabaste yo va a intentar, salnos a tu nombre. Cuando se alabaste yo va a intentar, salnos a tu nombre. Cuando se alabaste yo va a intentar, salnos a tu nombre, cuando se alabaste yo va a cantar, salnos a tu nombre, cuando se alabaste yo va a intentar, saúl. ¡Gracias! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Vamos arriba! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que 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 viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Vamos para arriba a todos Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo A ver cántelo Que viva, que viva Cristo Que viva el rey Todos juntos Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el rey ¡Echale! ¡Es un hombre! ¡Alábale! ¡Alábale que vive! Cristo, viva mi hermano ¡Los Dian Rai! Así que mi hermano Son todos bienvenidos A este cierre de campaña Estamos cerrando con brocha de oro Aquí en Oviedo Después de haber estado por allá El plan de Iguana La reforma El Pichi Hoy estamos aquí en Oviedo En la Cruz Pues bueno En nombre de mi caballerita De Gabriel Antonio también De mi esposa Ana Gabriela Que va un rato más Se va pasando también Esta tarde En los animales Me saluda Hijo de Dios Otoniel Buenas tardes Así Sí, 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 sí Gracias al rey La nombre de mi caballerita Gracias señor ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Fuérrenos aplausos! Gracias Señor, pues bueno mi hermano Por ahí estamos en redes sociales también Por ahí compártalo ¿Verdad? Se está oyendo Bastante clarito ¿Verdad? Por ahí esperemos que No nos falle la luz ni nada hermano Y si no pues como quiera le vamos a dar hermano Acapella a ver como Pero bueno hermano es necesario que usted alabe a Dios Hermano, amén Es necesario que usted le dé la gloria y la honra A nuestro Señor Jesucristo Así que vamos a cantar este canto Mi hermano, vamos a Darle la honra y la gloria A nuestro Dios mi hermano Vamos a declarar que la sangre de Cristo tiene Poder hermano, amén Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba De la tumba se levantó mi hermano Así que alabe el hermano cuando se tiene Un Cristo de poder mi hermano Cuando se tiene un Cristo de poder Así que pues bueno vamos a A darle la gloria al Señor hermano Porque Él es poderoso hermano Vimos milagros impresionantes hermano Y yo creo que hoy Dios va a hacer algo en tu vida También hermano Yo creo que Dios hará algo Mire hace rato me platicaba en el testimonio De una niña que va a ser presentada aquí hermano Como Dios La libró de la muerte hermano Como Dios hermano Hizo lo que tenía que hacer Y pues bueno es un milagro de Dios hermano Es un milagro de Dios Así que está la expectativa hermano Porque Dios va a hacer cosas grandes en este lugar Y pues bueno Quiero saludar en redes sociales No sé También no puedo ver en este momento Pero por ahí hermano Vamos a A seguir alabando a nuestro Dios En esta hermosa noche Ok ya me lo dieron Así que Por ahí mire Nos acaban de enviar Estrellas ingeniero también Ya nos están apoyando Por ahí en redes sociales Gracias hermanos A todos A Itzel Milán Verdad Y a muchas muchas personas Que Pues bueno nos están apoyando En esta Hermosa noche Así que Pues gracias Gracias mis hermanos Vamos a seguir alabando a Dios Y pues bueno por ahí Compártanlo hermano Compártanlo Así que pues bueno Saludos también a la hija O mire Gente que no es cristiana Nos mira en redes sociales hermano Y la verdad La verdad Y eso es lo que nos motiva A seguir Seguir adelante Saludos a toda la gente De Temapache hermano De la Ciudad de México De otros países Que nos miran Gracias Y pues bueno Vamos a cantar ese canto Yo tengo un griso de poder Que de la tumba Se levantó Yo tengo un griso de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un griso de poder Que de la tumba se levantó Se levantó Se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó Se levantó Y de la tumba se levantó Y de la tumba se levantó Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo 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 Al enemigo Machácalo 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 Al enemigo Machácalo 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 Al enemigo Al enemigo Machácalo Y la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Porque el Señor Tiene el poder Y la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene el poder Y cuando decimos que la sangre de Cristo tiene poder, mi hermano Los demonios huyen de su presencia ¡Alguien dice a él! ¡Alguien dice a él! ¡Alguien dice a él! Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y la sangre de Cristo La sangre de Cristo, dígalo Porque el Señor tiene el poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene el poder ¡A su nombre! ¡Que viva mi hermano! ¡Dóvale! ¡Dóvale que el vive! ¡Susí! 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 ¡Y anábalete hermano! ¡Anábalete! ¡Porque Cristo vive! Gracias señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios hermano Y pues esperamos hermano que usted se goce En esta tarde porque mire Se hace un esfuerzo grande hermano Por venir hermano a estos lugares Y nuestra intención hermano Es de, le decía yo a los pastores De ganar almas hermano Para nuestro Señor Jesucristo Para su reino Y pues bueno ¿Si invitaron gente nueva hermano en esta tarde? ¿Si? ¿Si le invitaron? ¿No le invitaron? ¿Qué les dijeron hermano? ¿Que si venían? Bueno pues vamos a creer que si vienen hermano Amén Vamos a creer que si vienen Y pues bueno Amén Vamos a seguir Ah ya está aquí Las personas nuevas Fuerte los aplausos Mi hermano Mire ya hay Ya hay varias personas nuevas Entonces hermano Bueno es que yo no sé No los conozco ¿Verdad? Pero Alguien más que nos visite Por primera ocasión hermano Que levante su mano ¿Nadie más? ¿Ok? Si Usted también Parte los aplausos Mire hermano Ya valió la pena hermano La campaña Ya valió la pena Y pues bueno A veces hermano Con un alma que se salve hermano Hay fiesta en el reino de los cielos Así que pues Vamos a continuar en esta hermosa tarde hermano Vamos a seguirle creyendo a Dios Y ojalá hermano Que lleguen más personas En este A este lugar hermano Yo creo hermano Que Dios tiene planes Y propósitos para usted Así que esté A la expectativa hermano Vamos a cantar esto que se llama Jehová Le dijo a Moisés Y Esperamos que se goce hermano Amén Aquí hay libertad hermano Para que usted se mueva Para que usted Grite Cante hermano Yo Haga lo que usted quiera hermano Amén Pero Gócese Gócese en esta hermosa tarde Amén Después de esto ya nos vamos a sentar hermano Un ratito Vamos a cantar algunos cantos especiales Así que Vamos a alabar al rey hermano En esta hermosa tarde ¡Galabar al rey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sol! ¡Galabar al rey hermano! ¡Galabar al rey! ¡Galabar al rey! ¡Galabar al rey! Dios le dijo a Moisés Allá arriba en lo alto Dios le dijo a Moisés Allá arriba en lo alto Ese fuego del altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego del altar Hay que mantenerlo ardiendo Y si tú quieres saber ¿Cómo se hace esto? Si tú quieres saber ¿Cómo se hace esto? Fuego, 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 fuego Ese le leña al fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego De lo alto De día, la nube De noche, el fuego De día, la nube De noche, el fuego De día, la nube De noche, el fuego De día, la nube Y de noche, el fuego ¡Galabar al rey! ¡Galabar al rey! ¡Galabar al rey! Dios va a elegir a Moisés, allá arriba en lo alto Dios va a elegir a Moisés, allá arriba en lo alto Ese fuego del altar, hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego del altar, hay que mantenerlo ardiendo Y si tú quieres saber, cómo se hace esto Ese fuego, 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 échale leña al fuego Manos arriba, fuego, eso, fuego, pelo alto Juego, Juego, Juego Pero a mi todo venía la nube de noche El fuego venía la nube de noche El fuego venía la nube de noche El fuego venía la nube y de noche El fuego Y a su nombre Y alábanle, alábanle, alábanle hermano Cristo vive Dice la escritura mi hermano Que de día la nube Los protegía mi hermano del intenso calor en el desierto Y de noche esa columna de fuego mi hermano Esa columna de fuego Los protegía de todo el frío mi hermano Así que El Dios a quien nosotros servimos Es un Dios poderoso Alguien dice Amén Alábanle Vamos a cantar el maestro de Cali El maestro de Cali Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios, aquí, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da Siéntelo, 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 siéntelo Si el espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como llama quemando tu cuerpo en su poder Siéntelo, 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 siéntelo Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo, 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 siéntelo Porque saben, hermano, el maestro de Galilea está pasando por aquí Así que, usted puede pedir, mi hermano, algo imposible Y el maestro de Galilea está dispuesto, mi hermano, a pasar por su lugar, mi hermano Y bendecirle y sanarle, mi hermano Así que, lábale, lábale, lábale Cristo, mi bien Gloria al rey Gracias, señor A su nombre ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Creo que hay una camioneta, me parece Si no, ahorita conseguimos Porque creo que va a haber mosquitos, ¿verdad? No queremos que usted vaya a decir, hermano, me fui porque había mucho mosco, hermano Amén Pero bueno, saludos a toda la gente que nos mire en redes sociales, hermano Y pues bueno, hermano, voy a cantar un canto, este, en lo que por ahí viene mi esposa Hoy va a cantar ella tres, así que esperemos, hermano, que usted se goce Y que usted, hermano, pues bueno, escuche estas alabanzas, amén Y que usted, hermano, le ponga atención a la letra Y que usted, hermano, pues bueno, no tenga inconveniente en el tiempo, ¿verdad? A ver, levanten la mano, ¿cuántos trajeron tiempo, hermano? Sí, sí, trajeron tiempo Así que seguimos invitando a toda la gente que va pasando por la calle, hermano Todos los vecinos, toda la gente que nos escucha Que pues bueno, hermano, se vengan a este día de campaña aquí, hermano Aquí en Oviedo Y pues bueno, la verdad, hermano, no pensamos volver tan pronto Ya estamos aquí, gracias a Dios Y pues bueno, ojalá, ojalá y que nos vuelvan a invitar, ¿verdad que sí? Amén, hermanos Somos muy comelones, hermano, pero gracias a Dios que aquí nos han atendido de maravilla, hermano Amén, de maravilla Y pues bueno, gracias a Dios que nos acompañaron los pastores todos estos días, hermano A los lugares, a las campañas que se realizaron, hermano Y no es fácil, no es fácil, hermano Le digo que no es fácil porque los pastores de otras congregaciones Pues hermano, no vinieron el día de hoy, ¿entiende? Ahí está la prueba, hermano, que no es tan fácil No es como que nosotros, hermano, pues bueno, decimos No, no, sí voy Y tampoco es tan difícil Y si los pastores de aquí fueron para allá, hermano Pues también los de allá hubieran venido para acá, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nosotros tenemos que lidiar con todo este tipo de cosas Saber que, hermano, nosotros vamos a hacer nuestra parte Y Dios nos va a bendecir a nosotros ¿Alguien dice amén? Así que vamos a cantar este canto que se llama Las Huellas, hermano Y queremos que usted, pues bueno, lo escuche Medite en ello, hermano, y sepa que Dios está con usted Díganle al hermano que está al lado Dios está contigo Amén, pero dígaselo, dígaselo, míralo a los ojos Díganle, Dios está contigo, hermano Amén Amén, Dios está contigo Hoy, hoy, hermano, tenemos testimonios impresionantes Y hoy vamos a cantar este tema Se llama, se llama Las Huellas Y después voy a dejar lugar a mi esposa Para que cante tres canciones, hermano Para alabar a Dios Y, pues bueno, quiero que usted también se goce, hermano Así que, vamos a cantar Se llama, se llama Las Huellas Gracias, señor Cuando yo le entregue al Señor mi Dios Todita mi vida Me servía yo fiel Le cantaba al Señor Con mucha alegría Caminaba feliz De la mano de él Y nunca temía Pues conmigo él estaba Y a mi lado miraba Dos par de huellas Pero el tiempo pasó Ya mi vida llegó Luchas y pruebas ¿Cómo puedes pensar Que hoy contigo no estoy Si mi hijo eres tú Y no te dejaré Si una huella no más Has mirado al andar Es una prueba Es una prueba que tú En mis brazos estás ¡Cristo! Acompáñame con sus palmas, hermano ¡Alave al Rey! ¡Gracias, Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! Cuando yo le entregue Al Señor mi Dios Todita mi vida Le servía yo fiel Le cantaba al Señor Con mucha alegría Caminaba feliz De la mano de él Y nunca temía Pues conmigo él estaba Ya a mi lado miraba Dos par de huellas Pero el tiempo pasó Ya mi vida llegó Luchas y pruebas ¿Cómo puedes pensar ¿Cómo puedes pensar Que contigo no estoy Si mi hijo eres tú Y no te dejaré Si una huella no más Has mirado al andar Es la prueba que tú En mis brazos estás No temas No temas Ni desmayes Porque Contigo estaré ¿Cómo puedes pensar Que contigo no estoy Si mi hijo eres tú Y no te dejaré Si una huella no más Has mirado al andar Es la prueba Es la prueba que tú En mis brazos estás No temas Ni desmayes Porque Contigo estaré Gloria al Rey Porque dice su palabra Mi hermano Que él es nuestro pastor Y que nada nos guardará Que en lugares de delicados pastos Él nos hará descansar Que junto a aguas de reposo En los pastos La presencia de nuestro El unge nuestra cabeza con aceite Nuestra copa siempre tiene que estar rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Nos seguirán Todos los días de nuestra vida Y en la casa de Jehová Moraremos Por largos días Al que dice Amén Dios. Bueno, pues, mire. El día de hoy, hermano, vamos a hablar de algunos temas importantes como la salvación, pero también, hermano, Dios quiere hablar a tu vida acerca de que él tiene el control, hermano, en todo lo que tú estás haciendo. Mire, que es bien curioso, hermano, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pareciera que el mundo se nos viene encima. Amén. Pareciera que si le servimos a Dios, las cosas en ocasiones nos van mal. Pero no es, hermano, para regresarnos ni al mundo ni a nada por el estilo. Es para fortalecer nuestra fe, hermano, y saber que en cada proceso Dios, hermano, tiene un propósito. Amén. Amén. Mire que nosotros durante años, hermano, tenemos trece años con el caso de nuestra niña. Y, pues, bueno, yo quiero que mi esposa cante ese canto. Amén. Ese canto que se llama porque él te quiere ayudar. Y ya despuésito, hermano, algunas otras alabanzas que ella va a entonar. Pero es necesario, hermano, que usted aprenda a servirle a Dios aún en la tribulación, hermano, aún en el problema, sabiendo que Dios tiene el control. Ángel, pues, bueno, hermano, es como de nuestra familia. Es de casa, hermano. Espero que ustedes también lo vean así al ingeniero, hermano. Es un muchacho que constantemente está en lucha, hermano, está en situaciones difíciles. Pero, mire, hermano, aquí está sirviendo la Dios, hermano, casi una semana fuera de su casa. Sin esperar, hermano, a lo mejor nada a cambio, pero sí, hermano, creyendo en la Dios que Dios suplirá todas sus necesidades. Entonces, pues, bueno, la vez pasada mi hijo todavía andaba jugando allá, hermano, y, pues, bueno, decidió, hermano, aprender este instrumento, los timbales, y yo quería que aprendiera teclado, hermano, pero no quiso. Entonces, el que tu familia le sirva a Dios, hermano, es algo, es algo muy bonito. Así que, pues, yo, hermano, en esta hermosa tarde le dejo lugar a mi esposa y que ella cante algunas alabanzas. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Es un privilegio volver a estar con ustedes, amén. Caras conocidas, caras no conocidas, pero que en el Señor somos un mismo cuerpo, amén. Gloria a Dios. Y yo creo que si estamos aquí es por agradecimiento al Señor, amén. Nos comentaban un poco del testimonio de la pequeña y nosotros seguimos viendo la gloria de Dios, mi hermano. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a alabar al Señor, mi hermano, con estas alabanzas, dándole gloria y honra al que vive, porque él en su infinita misericordia y su bondad, él ha sido bueno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Sin tu vida hay dolor y no encuentras solución, ni hay problemas en tu vida. La amargura y no encuentras la salida. Ven, ven, descansa en él, dale tus cargas y con tu esperanza solamente en él. Ven, ven, descansa en él, porque él te quiere ayudar, tu vida va a cambiar, él es la única esperanza que hay. Tus heridas va a cambiar, tu heridas va a sanar y su amor te dará. Solo con Cristo tú tendrás felicidad. Solo con Cristo tú tendrás felicidad a ti. Solamente tenemos que clamar a él, mi hermano, y refugiarnos en él y él nos responderá. Si en tu vida hay dolor y no encuentras solución, hay problemas en tu vida. La amargura y no encuentras solución, hay problemas en tu vida. La amargura y la aflicción llenan tu pobre corazón y no encuentras la salida. Ven, ven, descansa en él, dale tus cargas y con tu esperanza solamente en él. Ven, descansa en él, dale tus cargas y con tu esperanza solamente en él. Porque él te quiere ayudar, tu vida va a cambiar, él es la única esperanza que hay. Tus heridas va a sanar, él es la única esperanza que hay. Tu amor te dará, solo con Cristo tú tendrás felicidad a ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! Gloria a Dios, porque por su misericordia, mi hermano, hoy nosotros estamos respirando. Amén. Hoy pudimos nosotros usar nuestros pies y llegar hasta este lugar para poder bendecirle a aquel que nos ha dado todo. Amén. Amén. Tal vez tú digas, es que a mí me falta, es que yo quiero. Lo primordial, mi hermano, es que tú puedes glorificar al Señor. Señor, que tú tienes la oportunidad de llegar hasta su presencia y poder alabarlo y bendecirlo. Y cuando tú lo honras, mi hermano, cuando tú le buscas, cuando tú le entregas al Señor lo que tú tienes en tu corazón. Amén. El Señor dice que añadirá bendición tras bendición. Amén. Pero tenemos que primero buscarlo para que el Señor bendiga nuestra vida. Tenemos que honrarlo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entonar otra alabanza. Amén. Gloria a Dios. Esta alabanza le gusta mucho a una persona que nos está viendo en redes sociales. Amén. Nuestra hermana Isel. Gloria a Dios. Y bueno, yo creo que va a ser de bendición también para su vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mi vida está. Mi vida es tan hermosa. Amén. Ya no. Amén. Y bueno, yo creo que va a ser de bendición también para su vida. Amén. Solo y sé de mi futuro. Mi vida está en tus manos, desde que te conocí Sé que no has sido en vano, hoy me siento muy feliz Desde ahora te prometo, que tu nombre alabaré Y a cada rincón del mundo, tu palabra llevaré Porque Señor me mostraste el camino Para seguir, que se cumpla mi destino Te alabaré con todo mi corazón Y a ti te entrego Esta oración, esta canción Música Ya no hay noches oscuras, me iluminas con tu luz Se acabaron las penumbras, desde que me guías tú Eres lo que necesitabas, para poder avanzar Pero como lo eres todo, que no necesito más Porque Señor me mostraste el camino Para seguir, que se cumpla mi destino Te alabaré con todo mi corazón Y a ti te entrego Esta oración, esta oración, esta canción Oración, esta canción Gloria al Señor, aleluya Y que nuestra alabanza, mi hermano Que sale desde nuestro corazón Sea siempre para nuestro Señor Aquel que nos ha dado, mi hermano Aquel que nos ha dado, mi hermano La oportunidad de poderlo recibir en nuestro corazón De poder ser amados hijos de Dios vivo Del todopoderoso, ven Gloria a Cristo, aleluya Gloria a Dios, aleluya Te alabamos Señor Ok, gloria a Cristo, aleluya Bueno, vamos a entonar otra alabanza, amén Gloria al Señor No llegó mi apuntador Vamos a entonar una que ya no sabemos, amén Gloria a Dios, aleluya Amor, palabra hermosa Amor, palabra hermosa Amor, palabra hermosa Amor, palabra hermosa La tristeza, la amargura En felicidad Dios es amor, lo demostró pasando a tu hijo amado Para venir al mundo y ser sacrificado Y así cargar en él todos mis pecados Dios es amor, este amor tan grande que el mundo demuestra Porque Dios no quiere que nadie perezca Y si crees en Jesús tendrás vida eterna Y hoy te invitamos mi amigo a que pongas tu confianza en el Señor A que dejes a él obrar en tu vida, en tu situación adversa Amor es muy duro y sincero que dio hacia el pecado Y no mirando al pecado, él perdona al que humilde Hoy le pide perdón Dios es amor, lo demostró pasando a tu hijo amado Para venir al mundo y ser sacrificado Y así cargar en él todos mis pecados Dios es amor, este amor tan grande que el mundo demuestra Porque Dios no quiere que nadie perezca Y así crees en Jesús tendrás vida eterna Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Brítanselo fuerte mi hermano que es para el Señor Gloria a Dios Te alabamos Señor Están contentos hermanos Estaba checando ahorita el audio hermano Allá atrás se oye bien tanto aquí como en redes sociales también hermano Amén A ver si no se desanima usted por los mosquitos Verdad ya llegaron pero bueno Ojalá y este Y los mosquitos nos tengan un poquito de respeto Verdad que sí Amén En el nombre del Señor ¿Cuántos están contentos hermanos? ¿Si están contentos? Híjole que bueno hermano Que bueno que usted esté contento Amén Amén Voy a cantar un canto que canté ayer Se llama Mi Clamor Es un bolero que Le decía ayer a la iglesia de allá de Vichy Que ha causado mucha controversia hermano En cuanto a si se debe de cantar Si no se debe de cantar Pero es un canto hermano que tiene Mucho mensaje Y que cuando se hizo esta canción hermano Se hizo pensando en En aquel que no conoce de Dios hermano En aquel que está pasando algún problema Y esta canción la historia narra hermano De un hombre que clama a Dios Dios le responde hermano Y le dice que no tema Que él está con él Y pues bueno hermano Ahora sí que termina invitando esta canción A todo aquel que no conoce de Dios hermano A conocerle Pues a disfrutar De todos los beneficios hermano Así que En esta hermosa noche Quiero que usted hermano Escuche esta canción Se llama Se llama Se llama Amor Es la historia de siempre De un hombre de un hombre De un hombre pecador Que atrapado en los vicios A mi Cristo clamo Perdóname mi padre Ya no puedo seguir Prisionero del mundo Prisionero del mundo Necesito de ti Hijo mío no temas A tu lado yo estoy Y desde este momento Ya escuché tu clamor Hoy te digo hijo mío Liberado serás Hoy he roto cadenas Y mi gloria verás Tu amigo que me escuchas Y en problemas estás Hoy te digo que a Cristo Libertad te dará Si nacieras ahora Nueva vida tendrás Llevará en tus cargas Y en paz vivirás ¿Por qué no le brindas Un fuerte aplauso Aquel mi hermano Que está dispuesto a ayudarnos En cada uno de nuestros problemas Es la historia de siempre De un hombre pecador Que atrapado en los vicios A mi Cristo clamo Perdóname mi padre Ya no puedo seguir Prisionero del mundo Prisionero del mundo Necesito de ti Hijo mío no temas A tu lado yo estoy Y desde este momento Ya escuché tu clamor Hoy te digo hijo mío Liberado serás Hoy he roto cadenas Y mi gloria verás Y mi gloria verás Tu amigo que me escuchas ¿Qué problemas estás? Hoy te digo que Cristo Libertad te dará Si me aceptas ahora Nueva vida tendrás Llevará a Él Tus cargas Y en paz vivirás Fuerte los aplausos Para Jesucristo el Rey Híjole hermano Qué tremendo ¿No? Imagínese que Ese Dios Todopoderoso Nos dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Él está dispuesto A ayudarnos hermano Amén Él está dispuesto A bendecirnos Y a darnos Lo que le pidamos Hermano Siempre y cuando Esté en su voluntad Porque no nos va Hermano A dar cosas Que van a dañar A otra persona Pero sí hermano Él nos va a bendecir De tal manera hermano Que podamos nosotros Hermano Glorificar Su hermoso Nombre Amén Y pues bueno hermano Vamos a Vamos a ponernos de pie Hermano Vamos a alabar a Dios Amén Vamos a darle la gloria Y la honra a nuestro Señor Si no se sabe las canciones Hermano No se preocupe Aplauda hermano Glorifique a Dios Vamos a cantar este tema Que se llama Dulce Amor Hermano Algo que usted debe de aprender Hermano En esta canción Es que Dios cambia Nuestro lamento En baile hermano Que Dios hermano Cambia nuestra tristeza En alegría Nuestro llanto Mi hermano En una sonrisa Y el hermano Él está con nosotros Amén Así que Vamos a cantarnos Se llama Se llama Dulce Amor El hermano Con todo mi amor, y vengo a agradecerte, que cosa, que estoy enamorado, y bien agradecido, contigo mi señor, vengo a cantarte esta canción, es para ti señor, amaneciendo el corazón, con todo mi amor, y vengo a agradecerte, que cosa, que estoy enamorado, y bien agradecido. Contigo mi señor, solo quiero decirte cristo, muchas gracias por tanto amor, y por tantos momentos dulces, por una vida ya sin dolor, solo quiero decirte cristo, muchas gracias por tanto amor, y por tantos momentos dulces, por una vida ya sin dolor. Ay señor, dulce amor, cuando se están enamorados de cristo mi hermano, alábele que el vive. Vengo a cantarte esta canción, es para ti señor, amaneciendo el corazón, con todo mi amor, y vengo a agradecerte, que cosa, que estoy enamorado, y bien agradecido, contigo mi señor. Vengo a cantarte esta canción, es para ti señor, amaneciendo el corazón, con todo mi amor, y vengo a agradecerte, que cosa, que estoy enamorado, y bien agradecido, contigo mi señor. Solo quiero decirte cristo, muchas gracias por tanto amor, y por tantos momentos dulces, por una vida ya sin dolor, solo quiero decirte cristo, muchas gracias por tanto amor, y por tantos momentos dulces, por una vida ya sin dolor. Que son las flores con el rey, que son las flores con el rey, que son sus nombres, y alábanle mi hermano. Listo mi vez Haz un hombre Y ahora Tipada negra Eso A ver esas palmas Eso Dile Gracias señor Listo mi vez Eso Uy 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 Gracias señor A su nombre Gracias señor Gracias Los mosquitos más verdad Porque dijeron Hoy si hay cena Dijeron ahora si va a haber cena Son tan espléndidos Ahí Y mi hermano En la comunidad cristiana Casa de oración Que nos dan de cenar Dijeron los mosquitos Pero bueno Por ahí No sé si hay más repelente Por ahí Raydolitos Otros dos Para poner allá Nosotros nos traemos hermano Porque Pues no falta hermano Ya nos quedamos Ya nos quedamos varias ocasiones Tirados en la camioneta hermano Y pues Hay que traerme Hay que andar preparados Pero pues bueno Ojalá y en esta ocasión No sea así ¿Verdad? Por lo pronto Nos vamos a ir mañana Así que Vamos a cantarlo Se llama Se llama La novia del Salvador Suénale bonito Una promesa muy cierta No es para nada un rumor Una promesa muy cierta No es para nada un rumor Si una iglesia despierta Está esperando al Salvador Si una iglesia despierta Está esperando al Salvador Mira Mira Se que se llanto Y no llores más Alguien dice a ver Mira Que el Salvador Pronto volverá ¿Cuánto creen? Mira Se que se llanto Y no llores más Mira Mira Que este es el premio No es para nada un rumor No es para nada un rumor Y el salvador sin llegar, pero al pasar mucho tiempo Y el salvador sin llegar, llena de sentimientos Comenzaba a reclamar, que cumpla lo prometido Para no volver atrás Mira, se cae ese llanto y no llores más Mira, que el salvador pronto volverá Mira, se cae ese llanto y no llores más Mira, que este es el premio a tu sentida Sí ¡Alábale, hermano! ¡Alábale, que Cristo vive! ¡Hey! La gloria es para el rey Y ahora Con cariño para ti ¡Gosa, que goza, que goza, que goza! Gracias, Jesús Por todas tus bendiciones A su nombre Cristo vive! ¡Gracias, Señor! ¡Ordenos aplausos! Vamos a cantar este canto que se llama El Cristiano No debe estar enojado, mi hermano Así que no se enoje porque le van a salir arrugas ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Así que dígale, hermano, que está al lado No te enojes, hermano Te van a salir arrugas, hermano ¿Amén? Así que Vamos a cantarlo, hermano En esta hermosa noche Vamos a glorificar al rey, hermano Porque todavía vienen muchas más cosas, hermano Así que no se vaya a ir, por favor Nos vamos a gozar en esta hermosa noche Amén Así que Vamos a darle la gloria al rey Ahora la palabra llega hasta Oviedo Ahora la palabra llega hasta Oviedo Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Ahora la palabra llega hasta Oviedo Ahora la palabra llega hasta Oviedo Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Toma recibe el gozo, mira ver a adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ver a adorar a Dios Que todo el mundo le agrade Que todo el mundo le adore Que todo el mundo la gante, saca la tristeza Que todo el mundo la lave, que todo el mundo la adore Que todo el mundo la gante, saca la tristeza Porque el cristiano no debe estar enojado Porque el cristiano no debe estar enojado Porque mi hermano no puede estar enojado Porque el pastor no puede estar enojado ¿Quién le va a salir a rugas? ¿Quién le va a salir a rugas? Que le van a salir a rugas, que le van a salir a rugas, que le van a salir a rugas, que le van Hermano, ya cambia esa cara, hermano, ya cambia esa cara Porque el cristiano no debe estar enojado, porque el cristiano no debe estar enojado ¡Epa! ¡Y alábale, alábale, alábale! ¡Cristo vive! Ahora la palabra llega hasta Oviedo, ahora la palabra llega hasta Oviedo Que todo el mundo sepa, que Cristo ya se acerca, que todo el mundo sepa, que Cristo ya se acerca Toma recibe el gozo, que era ven adorar a Dios, toma recibe el gozo, que era ven adorar a Dios Que todo el mundo le lave, que todo el mundo le adore, que todo el mundo le canta saca la tristeza Porque el cristiano no debe estar enojado Porque el cristiano no debe estar enojado Porque el hermano no puede estar enojado Porque el hermano no puede estar enojado Porque el pastor no puede estar enojado ¿Qué le va a pasar? ¿Quién le va? Salir a rugas, ¿quién le va? Hermano, ya cambia esa cara Porque el cristiano no debe estar enojado Porque el cristiano no debe estar enojado ¡Lábale, lábale, lábale, lábale! ¡Quién vive! ¡A su nombre! ¡Sus, sí, 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 sí! ¡Vencer, rey! ¡Acer, rey! ¡A ver, ahora, irmán electrónico! ¡Suénele! ¡A ver, palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Sus, sí, sí, sí! ¡Abre! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Palitas arriba, palitas arriba! ¡Palitas arriba, palitas arriba! ¡Arriba, pa' Cristo! ¡Arriba, pa' Cristo! ¡Arriba, pa' Cristo! ¡Arriba, pa' Cristo! ¡Cristo! 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 ¡Cristo Gracias señor Fuerte los aplausos Vamos a cantar un último tema Así como está de pie Y después voy a predicar Y ya al final vamos a presentar una pequeña hermano Bueno por ahí la transmisión Vamos a cortar Pero este Igual y a lo mejor transmitimos de YouTube La siguiente parte Así que pues bueno que estén pendientes A la gente que nos mira en redes sociales Vamos a cantar este tema que se llama La cita con mi amado Es un tema hermano que le gusta a mucha gente La gente que es de oración hermano por las noches Cuando yo lo escribí hermano este tema Me decían hermano que no lo entendían Porque es como si yo estuviera hablando con un hombre Les dije si, si estoy hablando con un hombre Y ese hombre es nuestro señor Jesucristo hermano Amén Así que quiero que escuche este tema Se llama Se llama la cita con mi amado hermano Y pues bueno ¿Cuánto están conectados ahorita? Ok perfecto Así que no se ve a nadie Que íbamos a transmitir el día de hoy hermano Y pues bueno ya no pudimos El señor estaba muy débil Pero vamos a cantar este tema Se llama Se llama la cita con mi amado Escúchenlo Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre él y yo Yo le digo que no necesito Que no es el dueño de mi corazón Cada noche platicamos varias horas Muchas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que esté yo con él Y mis manos no puedan tocarle Qué lástima que esté yo con él Que no lo pueda tocar y abrazar Qué lástima que esté yo con él Y mis manos no puedan tocarle Qué lástima que esté yo con él Que no lo pueda tocar y abrazar Qué lástima Que solo pueda llorar unas horas y estar con él Aunque sea un momento a solas Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre mí y yo Yo le digo que lo necesito, que él es el dueño de mi corazón Cada noche platicamos varias horas, muchas veces hasta el amanecer Me confiesa la noche que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que esté yo con él y mis manos no puedan tocarle Qué lástima que esté yo con él, que no lo pueda tocar y abrazar Qué lástima que esté yo con él y mis manos no puedan tocarle Qué lástima que esté yo con él, que no lo pueda tocar y abrazar Qué lástima que solo pueda llorar unas horas y estar con él Aunque sea un momento a solas Seguimos avanzando Eso, vale, sí, sí Upa, upa No eres para el rey No eres para el rey Cristo vive A su nombre Sí, sí Sí, 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 sí Un cariño para mí Un cariño para mí Sí, 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 sí. No eres para el rey 찰� activo Claro, claro, claro Y se fue Fuerte los aplausos denle un fuerte aplauso a Cristo hermano gracias muchachos pásenme la Biblia por favor vamos a cortar la transmisión y ahorita nos vemos en un ratito más a través de Youtube